500 préstamos personales, 40 millones de pesos que se quedan aquí en Guerrero y el anuncio que acaba de hacer el director general del Issste, el licenciado José Reyes más de 850 millones de pesos en este año para créditos, dinero que se queda en Guerrero y que hay que saludar y felicitar a nuestras autoridades junto con las 50 nuevas pensiones que se están entregando aquí y es un dinero, una derrama que se queda en nuestro estado yo voy a entregar al licenciado Héctor Astudillo a quien la mayoría de las y los guerrereses decidieron con su voto mayoritario darle la confianza para que gobierne los próximos 6 años un estado de Guerrero en mejores condiciones de como yo lo recibí el éxito de una política de diálogo, de tolerancia y de trabajo vamos a entregar al estado de Guerrero en pie y trabajando en armonía y paz, la que se necesita para el desarrollo del estado de Guerrero y esto que acabamos de informar ahora con la presencia del director general del Issste el licenciado José Reyes Baeza, que sea noticia de primera nota pero para eso nos dio la oportunidad el pueblo de Guerrero y su congreso para gobernar en condiciones difíciles el estado de Guerrero lo he hecho con humildad y con sencillez y ustedes habrán de evaluarme y la historia yo feliz de servirles y feliz de estar aquí ¡Gracias! ¡Gracias!